Buenos días. Con motivo de la festividad de Halloween, desde la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Igualdad hemos organizado una serie de actividades. Estas actividades van a comenzar el próximo viernes 27 y desde la Concejalía de Juventud presentamos dos actividades. Esta primera que se celebrará el viernes, que se trata de un escape room donde los más jóvenes podrán desarrollar habilidades de comunicación, habilidades sociales y de creatividad para poder resolver el misterio del faraón. Esta actividad se celebrará en el domingo valdivieso en el instituto y se celebrará a partir de las 7 de la tarde. La segunda actividad que hemos organizado es un taller de caracterización que tendrá lugar el sábado 28 por la mañana, también en el domingo valdivieso y constará de una serie de recursos y técnicas para maquillarse en Halloween. Estas técnicas se harán con dos tipos de materiales. Un material más de andar por casa que podrán utilizar los jóvenes y otro material más especializado como puede ser el látex. Entre estas técnicas se harán técnicas de simulación de heridas, hematomas, verrugas y los jóvenes aprenderán esas técnicas que podrán practicar para la efectividad del día 31. Todos los materiales se les proporcionará y serán actividades a partir de los 12 años. Para poder participar en ellas tendrán que inscribirse o a través del correo de Juventud, juventud arroba mazarron punto es o a través del teléfono de Juventud 591 810. Y nada, esperamos que disfruten de estas actividades. Las dos actividades, una la ha organizado la Asociación Alondra, que la responsable es Virginia, y otra la hace el Escape Play, que es una empresa especializada en Murcia de este tipo de juegos. A continuación os doy paso a Miguel Ángel, concejal de Igualdad, que os explicará las otras actividades. Bueno, pues buenos días, muchas gracias Silvia. Y yo, bueno, pues sumarme también a las actividades que se han desarrollado desde la Concejalía de Juventud, encabezada por Silvia, y también presentar una actividad, en este caso dirigida a los más pequeños de la casa. Desde la Concejalía Juventud nos sumamos y nos sumamos con el martes 31 de octubre, la tarde de Halloween, y como he dicho, actividades dirigidas para los más pequeños. Estas actividades también van a estar, se van a desarrollar tanto en Mazarrón como en Puerto de Mazarrón, y en Mazarrón serán a partir de las cuatro y media de la tarde en el Colegio Público de Infanta Leonor, que la verdad que también aprovecho para darle las gracias a la dirección del centro por abrirnos las puertas de dicho colegio. Y también el mismo día, a partir de las seis de la tarde, en este caso, se llevarán a cabo en Puerto de Mazarrón, en la Plaza de Abastos de allí. Decir que son actividades gratuitas, que no hace falta inscripción previa, y que van a consistir en un taller de manualidades terroríficas y también la actuación, la interpretación de un mago para la tarde de Halloween. Desde aquí nada más, invitar a las familias que participen en todas las actividades que se han planteado, en este caso es de la Concejalía de Igualdad para los más pequeños, pero también invitar a que disfruten también los más jóvenes del municipio, que también la implicación para que sean todo un éxito. Así que muchas gracias.